¡Reina de la belleza! ¡Reina de la belleza! Capítulo 10 Vaya, con este talento de espía debería trabajar para nosotros y no en la casa de modas. ¿Para qué las hizo? Nada más quería avisarle. Con estas fotos voy a chantajear a su marido. ¿Al general de la KGB? Usted es muy audaz. ¿De qué te gusta? Sí. Bien, acércate. Esta es mi única oportunidad para volver a mi vida de antes. ¿Quiere un consejo, Katerina? Deje de vivir en el pasado. Sigue adelante. Vámonos. Tu papá nos espera. ¿Cómo te fue en el sol feo? Bien. He sacado un excelente. Enhorabuena. ¡Vámonos. ¡Vámonos! ¡Gracias! Estoy listo para el segundo turno. Miren que despierto. En casa no consigues ni uno. Tamara, ¿qué haces aquí? ¿Quieres saber para qué tu legítima esposa vino y no te dejó a ti y a tu amante entregarse a la lujuria y a la perversión? ¿Qué perversión? ¿De qué hablas? Eres un idiota. Parece un prostíbulo. ¿Qué prostíbulo? A ver, estoy aquí para solucionar esto de una vez por todas. Aguanté mucho tiempo tus vulgaridades mientras se trataba de nuestra vida privada. Pero resulta que más gente está al tanto de tus aventuras. Hay que poner fin a todo esto. Hace mucho que me resigné y dejó pasar tus infidelidades. No me importan. Pero ahora esto pone en peligro las carreras de los dos, ¿entiendes? Ya existen pruebas de tus amoríos. Y si esas fotos llegan a manos de tus jefes o los míos, será el fin de nuestras carreras. ¿Te queda claro? ¡No te escucho! Me queda claro, todo claro. No me grites. Así que, querido, termina ya con todo este espectáculo. Hay que resolver el problema. Toma tus cosas y vámonos. No iré a ninguna parte. Me ama. No escuches a esa. Te espero abajo, amor. ¿Me vas a dejar? Lina, tengo que hacerlo. Es necesario, ¿entiendes? ¿Cómo que es necesario? ¡Déjame ya! ¡Me dijiste que me amabas! ¡Ahora no tengo tiempo! ¡Y que la dejarías por mí! ¡Déjame! ¡Deja de ser histérica! ¡Estúpida! ¡Marusha! ¡Marusha! ¿No me escuchas o qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué gritas tanto? No escuchas cuando te llamo y me veo obligada a gritar. ¿Qué es lo que quieres, tía? ¡Me trajiste un té frío! ¡Ya te traje tres tés calientes! ¡Está frío como el hielo! ¡No puedo tomar té frío! ¡Tráeme por fin un buen té caliente! ¡Muy bien! ¡Te traeré el cuarto té caliente! ¡Y tráeme sombras y un labial! ¡Ya casi llega Valery! ¡Y un lápiz para las cejas! ¡Rápido! ¡Shh! 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 ¿Dónde están los negativos? En un lugar seguro. Tienes mucha suerte de que me pidieran que lo arreglara por las buenas. Si me das los negativos, no pasará nada. Si no, no solo tú vas a sufrir, sino toda tu familia. ¿Qué tienen que ver ellos? Caterina. Caterina. Muy bien. Ah, casi se me olvida. Tengo dos noticias para ti. Una buena y una mala. La mala es que te vuelven a contratar en la casa de modas. La buena no es que tienes prohibido viajar al extranjero. Para siempre. Abre. ¡Bien! ¿Eso es una recompensa por la noche estropeada? Bueno, disculpa, estaba nervioso ¿Estabas nervioso? Eduardo, necesito un hombre, no un ama de casa Deberías consultar con un médico Sí, claro lo haré Sí, claro lo haré Muchas gracias por todo Vladimir Si vuelves a hacerlo, en serio Me voy a enfadar contigo Te agradezco mucho De verdad, no lo hubiera logrado sin ti Pero no podemos estar juntos Caterina, Caterina, qué bien que viniste Me da gusto Hola, Vladimir ¿Tomaste con nosotros? No No puedo Quizás en otra ocasión Caterina, ¿por qué le haces eso? Lo lastimas Y él te ama Y yo te amo a ti Vamos Entra Gracias por acogerme ¿Pero qué dices, Caterina? Eres mi hija Te tengo una buena noticia ¿Cuál? Le volvieron a contratar en la casa de moda Oh, Caterina Yo también Tengo una noticia excelente Sí Por fin Tengo La oportunidad De hacer una exposición Personal ¡Qué bien! Es maravilloso Pero tengo tantas cosas que hacer Hay que seleccionar Las pinturas Colgarlas en las paredes Para aprovechar bien la luz Etcétera, etcétera Ya Ahora ya te voy a ayudar en todo Oh, Caterina No podré sin tu ayuda Ven Ven Ven, te muestro tu habitación Ven Mira Acomódate Voy por la maleta Ola Vigila Hola Te extrañé mucho, casi me muero Tina, estoy en el trabajo Entiendo, pero no vas a los desfiles No me llamas Eres inteligente, deberías darte cuenta de todo ¿Quieres decir que lo nuestro se acabó? No puedes hacerme eso Hola Me dijiste que me amabas, que ibas a divorciarte Dina, por favor, ahora no tengo tiempo Nunca tienes tiempo para mí Dina ¿Te parece si te llamo, nos vemos y hablamos? Me lo prometes Te lo prometo Tengo que irme David, quiero que hoy mismo despidan a Dina Radova De la casa de modas Entendido Moscú, 1966 ¿Estás lista? Ajá Continuamos Míreme Míreme Bien Arregla el cuello, por favor Ahora mire arriba Listo Muy bien Disculpe, ¿podemos descansar un poco? Sí, claro Buenos días, Remy Buenos días, Katerina ¿Qué hace aquí? Vine a Moscú y quise verla en su trabajo Me dijeron que podría encontrarla aquí y aquí estoy Terminaré más pronto Aquí la espero, señorita Katerina De acuerdo Estoy lista Sí, continuemos Perfecto Muy bien Permítame expresarle mi pésame por la trágica muerte de su marido Gracias Dijeron que fue un accidente, pero no lo creo Estuve en todas las ciudades donde hubo desfiles de moda De la URSS Pero No la encontré No podía entender cómo podían esconder del mundo una belleza tan especial Habla el ruso mucho mejor Realmente esperaba que por fin nos encontráramos He sido un buen alumno Katerina Estoy muy feliz de haberla encontrado Y de que en el pasado sus fotos me tocaran el corazón Permítame que la invite a cenar a un restaurante Sería un placer, pero no puedo ¿Por qué? Le prometí a mi hermana celebrar a mi sobrino en el pueblo Qué interesante Nunca he estado en un pueblo ruso Sí, te entiendo Me entiendo No corras Señor Esteban Ya estoy saliendo No era necesario llamar aquí ¿Otra vez vas a ver a la anciana? Pues sí La señora Vera está mal La ambulancia No me mientas Vas a verla a ella Galea, ¿cómo te lo explico? Mantener una amistad con esa familia es como parte de mi trabajo ¿Crees que esta habitación, la vitrina, aparecen solas? Así como así Debes entender cómo funciona Lo entiendo Ella es artista Y yo no soy nadie Claro que ella te atrae más Te arrepientes de haberme traído Somos marido y mujer La mujer debe seguir a su marido Somos uña y carne Así, somos inseparables Y nunca lo olvides Vete ¿Por qué tuviste que mudarte por la mañana? ¿Ah? ¿No podías esperar hasta la noche? No podía Tuve que pedir permiso para ausentarme Si no, habría que pedir permiso a tu mujer Me imagino la cara de Galia Al enterarse de que dejé a mi marido Y tú me ayudas con el traslado No me creería que te ayudo como a una amiga ¿Una amiga? Dime ¿Te sigo gustando? Le gustas a todos los hombres de la Unión Soviética Entonces hagámoslo una vez más ¿Mmm? No entra dos veces en el mismo río Hay que entrar Bueno Como quieras Tía Vera Mariana Qué alegría Últimamente te veo muy poco Perdón Trabajo Rodajes Entrevistas Podrías encontrar un momento para tu tía enferma Ahora vamos a vernos más porque a Copo y yo nos divorciamos ¿Ves? Yo te lo dije Que no era para mí ¿Estás contenta de que me quedé? Mariana Me alegró mucho Yo siempre estoy sola ¿Por qué sola y el tío Estepan? Es viejo Los viejos no deben vivir juntos Tienen que estar con los jóvenes Y beber su sangre, joven ¿Cómo? ¿Qué dijiste? Nada, me voy ¿Traes mis cosas? ¿Cómo se siente señora Vera? Siempre mejor cuando te veo Le traje medicamento Justo como prometí Gracias Valeri Ahora seguro que voy a bailar en su boda Si no estuviera casado seguro bailaríamos La dejaré Voy por las cosas Nos vemos luego Nicolai Te queda muy bien esa corbata Sí, me lo regaló Gália Gália? ¿Quién es Gália? No importa ¡Viva la Oye! GORDON ¡Viva la Ya, súbete. No iré a ningún lado sin hablar con ella. Alea, ¿qué es lo que quieres conseguir? ¿Para qué viniste? ¿Y por qué trajiste a Alexander? ¿Qué tenía que hacer? ¿Quedarme en casa? ¿Fingir que no pasa nada? ¿Y qué pasa? Estás en casa de tu amante. Lo único que hice fue traer las maletas. ¿Y se las llevaste hasta la cama? Súbete. ¿Puedo conducir? Sí, claro. Dentro de diez años. Súbete. Yo no voy. Por última vez, ¿me conoces? Dije que yo no voy. ¡Súbete! Pórtense bien. No hagan tonterías. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Tamara? Hasta luego, mamá. Pórtense bien. Sin tonterías. Lleva a los niños y regresa por mí. Lleva a los niños y regresa por mí. Lleva a los niños y regresa por mí. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Buenos días. Buenos días. Permíteme. Tiene una casa muy bonita. Lo felicito. ¿Es suya? Sí, claro, y el huerto también. ¿Qué profesión tiene? Ya estoy jubilado. Soy inválido de la guerra. Arriesgué mi vida por la patria. Empújalo tú. Tú, dime una cosa. ¿Cómo viven los simples trabajadores ahí en esta Francia? No muy bien. Hay desempleo. La vivienda es cara. ¿Por qué entonces no se rebelan contra el poder de los burgueses y capitalistas? Se la vi. Deberían vivir un tiempo en máquina. Así sabrían lo que es vivir mal. Deberías estar agradecida. El gobierno soviético te lo dio todo. ¿Qué me dio? Por ejemplo, la pensión alimenticia de tu desgraciado marido. Encontró ese canalle y le cobró sus deudas. Al menos eso. Pues, gracias. Ven, te voy a cambiar. Mejor calla. Ven. Mira, qué lista. Caterina, ¿por qué no pones la mesa? Danos algo para comer y para beber. Tenemos a un invitado de Francia. Ah, ¿necesita ayuda? No se preocupe. Caterina, trae también el vodka casero. Oiga, ¿y esta es su cámara fotográfica? ¿Es extranjera? ¿Me permite tomarle una foto? ¿A mí? Bueno, está bien. ¿Es un francés de verdad? No, de juguete. Claro que es de verdad. Es guapo. Perfecto. Perfecto. ¿Ya tuvieron relaciones? Lyubka, ¿por qué preguntas eso? Ay. Caterina, estuve pensando y... Al final no lo voy a vender. Es tuyo. Guárdalo. Algún día se lo regalarás a tu nuera. Caterina, discúlpame. Ese día estaba muy enojada. Hace mucho te perdoné. Siento como si hubiera vuelto a ser niña. Cuando era pequeño, pensaba que podía mover piedras. Las miraba mucho tiempo y estaba seguro de que se movían. Yo de niña. Siempre que mis padres discutían, me escondía debajo de ese árbol. Me parecía mágico y pensaba que me podía proteger de todo lo malo. Ahora te voy a proteger. ¿Ya nos tuteamos? Excuse-moi. Toma. ¿Sabes que estas manzanas son las más deliciosas del mundo? Lo averiguaremos. Vamos. 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 Me gusta mucho. A mí me encanta. Le presento al señor Constantín. Hola, Constantín Goncharo, pintor. Renpache, ¿cómo se dice en ruso? Pintor de fotos. Ren es francés. Tiene una buena pronunciación. Fue él quien me enseñó el francés. ¿Por qué no me avisaste que venías acompañada? Fue sin querer. Es que justo hoy iba a ver a mi amigo. Hace mucho que me invita a pintar en el Volga. Debe haber buen tiempo. Quería trabajar un par de días en la naturaleza. No vamos a alterar tus planes. Puedes ir tranquilamente y pintar. ¿Podría enseñarme sus pinturas? Con mucho gusto. Tengo algo de tiempo. Pase a aquel cuarto de ahí. Por aquí. ¿Podemos hablar un momento? Sí. No le enseñes mi retrato del pueblo. Justo quería empezar por ese. Sí. Es una broma, Katerina. Disculpe por venir tan tarde. No pasa nada. Está bien. Señor Esteban, aconsejeme qué hago con Valeri. ¿Podría escribir a la redacción para asustarme? No, es una mala idea revelar los problemas personales al público. Además, el adulterio está en la naturaleza de los hombres. Vasil y Fyodor obtienen unos versos. No me engañes, me dices enamorada. No, mi amor, no te engaño. Pero ¿cómo voy a saber que no hay ninguna mejor que tú? ¿Entiendes? ¿Qué hago entonces? ¿Eres creyente? Mi abuela me bautizó. Ve a la iglesia. Quizá ahí te ayuden. ¿A la iglesia? Sí, a la iglesia. Mi mamá también dice lo mismo. Disculpe, ¿dónde podría poner una vela contra el amante de mi marido? Allí te explican. No olvides persignarte. ¿Y a quién le pido que mi marido no me engañe? Ponte de rodillas y reza por la paz en la familia. ¿A quién? A nuestro padre defensor. ¿Por qué de rodillas? Para rebajar tu soberbia. Si es nuestro padre, ¿por qué me pongo de rodillas? Querida, parece que te equivocaste del lugar. Anda y protege a tu marido con tus propios medios. Señor David. Radova, ¿qué haces aquí? Voy a las instituciones tratando de encontrar la justicia. Quiero que me vuelva a contratar en mi trabajo. Usted no quiso ayudarme. Ya te dije que la decisión sobre tu despido de la casa de modas es definitiva e irrevocable. ¿Acaso soy peor que otras? Los jefes lo saben mejor. No fui yo quien tomó esa decisión. Llevo muchos años prestando servicio a su institución. Es tu deber de ciudadana, Dina. Reven. Reven. Obé. ¡Suscríbete al canal! 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 Me intento convencer todo el tiempo. Para, basta ya. Y luego no puedes controlarte. Es tan cariñoso que no te puedes resistir. Sí, es cierto. Oye, podemos cortar a Valeria en dos. ¿Qué parte quieres? Como esposa legítima, debo elegir primero. Lo necesito entero. Podría cederte la cabeza. Lleva tantas estupideces. En una película dijiste. Soy tan infeliz, pero al mismo tiempo, afortunada. Es difícil estar con Valeria. Pero sin él es terrible. Hagamos algo. Hay pocos hombres buenos. Así que tengamos uno para las dos. No olvides tu pasaporte. No olvides tu pasaporte. Me voy. Adiós. Qué guapa. Pronto estará en nuestras manos. Qué mujer. Es muy guapa. Podemos irnos. Podemos irnos. Podemos irnos. Podemos irnos. Gracias por ver el video.